Es un abrazo simbólico como se llama, estamos pidiendo que se ejecute la obra que, bueno, gracias a Dios provincia la aprobó, pero entendemos que por un motivo administrativo o algo de eso se está demorando, en la cual en el contexto este de la pandemia pensamos que hoy por hoy la salud es prioridad, así que necesitamos que las autoridades tomen carta en el asunto y que se ejecute la obra que ya está aprobada. ¿Y actualmente cómo están trabajando aquí en el centro, José, en medio de la pandemia? Claro, eso, bueno, nosotros desde la vecinal siempre tenemos quejas, acá los enfermeros, bueno, el director necesita trabajar con comodidad, fíjate que tienen tres consultorios en el cual cuando termina atender el ginecólogo, por ejemplo, está la psicóloga esperando que se desocupe un consultorio para atender, ¿entendés?, nos falta un consultorio, en el cual también queremos que haya un kinesiólogo, el dentista también presta su consultorio y entendemos que así no se puede trabajar. También, fíjate que ahora se viene la baja temperatura y la gente espera acá afuera y genera un malestar, tanto en el personal como en el vecino que se viene a atender. Tenemos fe que el gobierno provincial, que nos aprobó, estamos agradecidos que nos aprobó el proyecto, pero entendemos que está un poco demorado. ¿Y hay alguna respuesta por esa demora de proparte del Ministerio de Salud? Sí, y mirá, día a día estamos llamando, si yo te voy a mostrar el teléfono, llamada acá, el resto de la comisión también que está encargada, y el director, el doctor también, están cansados, pero tenemos fe que se va a hacer, pero lo necesitamos ya.